Listo, estamos grabando. Bueno, buenos días a todos, todas. El día de hoy vamos a tener, digamos, una clase un poquito más liviana de la anterior, que fue bastante intensa en términos del contenido que estuvimos viendo, ¿verdad? Todo el tema de legislación y demás. Por cierto, agradecerles mucho toda la participación en el foro, súper interesante. Eso, obviamente, pues tiene una repercusión muy grande y, bueno, va a ir cambiando según va pasando el tiempo, ¿verdad? El día de hoy es un tema muchísimo más, como les digo, más liviano. Se trata de proporcionarles una pequeña reseña histórica de cómo las tecnologías de información y comunicaciones han ido evolucionando, han ido cambiando, hasta ser lo que son hoy día, que prácticamente es, bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes? Estamos teniendo una clase, yo en otro país, ustedes en cada uno de sus casas, a través de medios de telecomunicaciones e informática que hace no muchos años eran absolutamente inviables o al alcance de muy pocas personas, ¿sí? Entonces, definitivamente no podemos evadir que la informática es omnipresente en nuestro día a día, por lo menos en nuestro contexto, ¿verdad? A lo mejor todavía en otros países que tienen un desarrollo tecnológico muchísimo menor, pues no, ¿verdad? Incluso todavía, incluso en nuestro país hay muchas zonas donde eventualmente hay un rezago importante en ese sentido, pero nuestro contexto definitivamente es el pan nuestro de cada día, agarramos el celular y tenemos una computadora en las manos ahorita, ¿verdad?, que estamos teniendo la clase y para lo que a nosotros nos interesa, el fin de la asignatura, que es la introducción, el uso, el trabajo con herramientas informáticas para la atención de la salud o para cualquier otro aspecto de la salud pública, pues definitivamente es imprescindible. A nadie se le está ocurriendo en esto hoy en día agarrar y ya no solo hacer cosas en papel y lápiz, sino incluso con una calculadora simple, ¿no? Ponerse a hacer cálculos epidemiológicos, por ejemplo, ¿no? Mínimo, mínimo vas a usar una hoja de cálculo, mínimo. Mínimo, entonces que menos que tener una, digamos, una perspectiva general histórica de de dónde viene todo eso. Como es una clase así muy, digamos, liviana, pues por favor igual siempre interrumpan y comenten todo lo que consideren, si algo que yo comento no queda muy claro, pues con muchísimo gusto nos detenemos un poquito y lo platicamos. En términos prácticos, definitivamente usar herramientas informáticas para atender a la salud de las personas o incluso para tomar decisiones, no solamente la atención de la salud es importante, por supuesto, ¿verdad? Llama mucho la atención la atención, valga la redundancia, pero en realidad la toma de decisiones es probablemente mucho más impactante. Pero en cualquier aspecto de la salud, el hecho de incluir herramientas informáticas a priori, pues es bastante positivo, digámoslo así, aunque vamos a ver algunos aspectos que no lo son tanto. Por ejemplo, en esta primera foto que les comparto, que ya tiene sus añitos, pero que me imagino que sigue muy vigente, ¿verdad? Los equipos comunitarios de salud familiar llegaban a la casa de la gente, siempre en zonas rurales, ¿verdad? Bastante aisladas. Bueno, nuestro país es muy pequeño, aislado, no hay nada muy aislado, ¿verdad? Pero de alguna forma lugares con poca accesibilidad, incluso a servicios básicos y, bueno, en una conversación así como muy tranquila, ¿verdad?, con la familia o una persona del equipo, en este caso un auxiliar de enfermería, con una tablet en sus manos, está obteniendo información y guardándola sobre el contexto de esa familia, su forma de vida, la capacidad desde el punto de vista socioeconómico que eventualmente tiene y, por supuesto, también algunos aspectos importantes de la salud de cada uno de sus integrantes. Y todo bien. Y con esa información no solamente se le está dando mucha mejor atención a esas personas porque de alguna manera, por ejemplo, si hay embarazadas en ese lugar, el esquema de vacunación de los niños, enfermedades crónicas que eventualmente podrían tener sus ocupantes, en fin, hay un montón de información que queda guardada para atender específicamente a esa familia. Pero también cuando vemos toda esa información recogida y agrupada en toda la zona a nivel municipal, incluso a nivel departamental, nacional no, porque lamentablemente los equipos comunitarios de salud familiar no alcanzaron para cubrir todo el país. Entonces la representatividad estadística quedó lamentablemente bastante coartada en ese sentido, pero por lo menos para tener una idea de cómo estaba la salud y las características que de alguna manera condicionaban la salud, la determinación social de la salud, quedaba muy bien retratada a partir de los datos consolidados con este tipo de dispositivos. Así que sonaba estupendamente. Claro, esto no fue que chévere, ¿verdad? Inmediatamente, ala, todo el mundo con las tablets en las manos. Mentira, eso costó años y tuvimos mucha suerte porque fue a partir del 2013-2014 que realmente este tipo de dispositivos tenían un precio asequible. Anteriormente era una cuestión de lujo absoluto que el ministerio ni soñar podía. Solamente las autoridades, ministras, viceministros y gerencias más altas, ni siquiera las direcciones, tenían un smartphone. ¿Ok? Antes del 2013. Así que definitivamente aquí nos montamos en el caballo según venía pasando y obviamente que aprovechamos la oportunidad porque definitivamente se lograron cosas muy importantes con esto. Otro ejemplo bastante relevante desde el punto de vista de la aplicación de TICS a la salud, pues bueno, y de hecho ustedes lo conocen bien, ¿verdad? Pero ya tiene sus años. Bueno, de hecho ahí estamos viendo en el Rosales el precursor del que actualmente se llama SIS, que se llama SIAP, Sistema Integral de Atención al Paciente, que de hecho ni siquiera en el 2014 podíamos decir que era una novedad. El SIAP tiene sus raíces en el año 2007 aproximadamente, en un proyecto que inició el Ministerio de Salud y que negoció de alguna manera para su aplicación con el Hospital Rosales y que de alguna manera hasta este momento se pudo financiar con fondos de un proyecto que se llamaba RESA, el de la reconstrucción de hospitales por los terremotos. No sé si se acuerdan de eso, ¿verdad? Pues desde ahí viene el expediente clínico electrónico que hoy día se está expandiendo por todo el Ministerio. Obviamente todos saben que usar el expediente clínico electrónico pues es algo bastante positivo, ¿verdad? Desde el punto de vista de que a nuestros pacientes se les atienda mejor, más rápido, que tengamos el expediente ahí, todo a la mano, que no haya depuraciones como hablábamos el otro día, ¿verdad? Depuraciones radicales y pérdida de información muy relevante. En fin, en muchos aspectos todo bien, pero no todo bien, sinceramente. Ya lo vamos a ver ahora después. Entonces, en general, la verdad es que vamos hacia, no sé, lugares verdaderamente insospechados, ¿no? Que si nos trasladamos 30 años atrás o 20 años atrás, las tecnologías que utilizamos ahora prácticamente son como de ciencia ficción. Sinceramente. Todavía estamos un poco lejos quizá de la ciencia ficción más astral, ¿verdad? Más utópica. O sea, no estamos ni cerca todavía del panorama médico que presentan, por ejemplo, series muy conocidas como Star Trek. Que los médicos de Star Trek tienen en las manos un aparato que se llama Tricorder y solo lo pasan por encima y ya saben que tiene el enfermo. Y con un rayito inmediatamente curan instantáneamente una fractura. Que es chévere. Así cualquiera, ¿verdad? No, todavía no hemos llegado a ese nivel. Pero, híjole, se le parece mucho, mucho, ¿verdad? Les voy a poner un pequeño video de un doctor, se llama Bertalan. Estuvo bastante simpático, pude intercambiar un par de correos con él. Y él presenta, pues, adelante, Víctor. Hola, buenos días. Este, revisando la temática para esta semana. Por respecto a las tecnologías, sí es bastante interesante. Y pensar de que uno antes, quizás como estudiante, no la tenía tan a la mano. Entonces, hace poco yo adquirí un como otoscopio, pero con una videa, una videocámara. Entonces, sería este. Entonces, a través de una función de app. Entonces, tengo este aparatito como para poder sacar este, el cerumen del oído. Entonces, tiene la cámara, la veo por la app. Y entonces, allí voy viendo hasta que saca todo. Entonces, cosas que hace bastante. Uno con otoscopio y todo, pero con esto, pues, un gran avance. Que sí, es muy interesante la clase de esta semana. No la vamos a dedicar, lamentablemente, a explorar tecnologías muy novedosas en salud. Porque yo, de hecho, no soy muy especialista en eso. De hecho, la verdad es que le agradezco mucho el aporte. Porque al rato puede ser interesante, en alguna medida, sobre todo hablar de temas biomédicos. ¿Sí? De dispositivos biomédicos y cómo se pueden aplicar. Lo que pasa es que rápidamente uno se va por el mundo comercial. De lo que está en este momento ahí disponible y demás. Entonces, hay que tener un poquillo de cuidado. Pero definitivamente, como usted menciona, en este momento, en las manos de las personas que ejercen la medicina de cara a la atención al público, hay, bueno, unas mejoras increíbles, ¿no? En todo término. Y es por eso que les voy a poner este videito un poco para ilustrar esos avances que de alguna manera se están produciendo. Solo voy a parar un momento la grabación porque a este hombre no le gusta mucho, por eso tuve que cambiar correos electrónicos, que sus videos sean incorporados en otros y rápidamente los den importante. Ahora, no todo es precioso, sinceramente. Los avances han sido buenísimos y lo seguirán siendo, pero siempre hay lo que yo llamo un pequeño reverso tenebroso. La imagen que vemos es un poco, digamos, ilustrativa de cómo a veces la tecnología, no sé, digamos, como que nos captura, nos quita un poco nuestra propia esencia humana, porque son dispositivos que simplifican la realidad, básicamente. Nosotros como seres humanos al socializar, al comunicarnos, estamos recibiendo información por multitud de sensores, ¿verdad? En este caso, pues nuestros sentidos. Y es complejo de manejar. En cambio, un dispositivo como un celular, a la hora de relacionarnos entre nosotros, es muy sencillo. Solo tengo información, la que yo quiero, para empezar, lo sesgo de esa manera, ¿verdad? Solo elijo la información que me interesa y la que no me interesa, no me gusta, ni la leo. Y, bueno, pues con algunas dificultades, porque a veces hay confusiones y demás, pero es bien sencillo utilizar un celular para comunicarse. Va a parecer un chiste, pero en realidad, uno de los aspectos más sintomáticos de esto son las aplicaciones de citas. Entonces, hace unos, hace no muchos años, eso, o sea, si uno quería cligar, por decirlo así, tenía que jugársela, ¿no? Y salir y, digamos, desarrollar una serie de habilidades que hoy, pues de alguna manera, quedan mucho más reducidas, simplemente utilizando aplicaciones que ya de alguna manera preseleccionan los gustos que eventualmente yo puedo tener, ¿verdad? O las afinidades. Y eso, pues, tiene pros y tiene contras. Bueno, aquí vemos unos amigos que supuestamente se han reunido y no dejan los ojos, no los apartan del celular, ¿no? O sea, no hay nada más triste que irte a tomar un café con alguien y que esté todo el rato viendo en su chat, pues, o sea, ¿qué onda? ¿Estamos para hablar o qué, verdad? A lo mejor es que yo soy ya todavía un poco chapado a la antigua, ¿verdad? Ya tengo mi edad y, a pesar de ser informático, pues, obviamente, todavía valoro mucho las relaciones humanas. Eso quizá en las generaciones nuevas no es así. Lo reconozco. Y en términos de la salud, pues, eso también tiene una serie de impactos. Hace un momento veíamos la imagen del expediente clínico electrónico en el Hospital Rosales. Y qué bonito, ¿verdad? Todo el mundo tiene una computadora con teclado en la mesa, muchos menos papeles. Ojalá, eso es lo que se espera, pero no es tan cierto tampoco. Pero en muchas ocasiones, y a mí me tocó vivirlo en mis propias carnes, no en El Salvador, en España, donde el expediente clínico electrónico fue implementado con tecnologías absolutamente inimaginables, ¿verdad? Pero que ya de alguna manera funcionaban hace muchísimos años. Yo recuerdo que fui a consulta a un hospital por algo bastante sencillo, pero el doctor que me atendió ni me miró a la cara en ningún momento. Se dedicó a escribir en la computadora. Yo me sentí realmente mal. Sinceramente. Porque yo no había, no sé, uno espera que haya un trato humano, ¿no? De la persona que te está cuidando. Y hay que tener muchísimo cuidado. Ahorita te doy la palabra, Tania. Muchísimo, muchísimo cuidado porque las tecnologías, en este caso el equipo informático, pueden ser demasiado intrusivos. Y como les digo, hay que manejar las cosas en su justa medida, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Adelante, Tania. Yo siento, hola, buenos días a todos. Yo siento que en ese sentido es complicado porque a nosotros, en todas las áreas nos miden producción. Entonces, calidad y producción, ¿verdad? Entonces, ahora resulta que en el seguro para tratar de quitar un poco eso, entre otras cosas, están poniendo eso de la atención humanizada al usuario. Entonces, sí nos dicen que tenemos que escribir y todo y dejar todo escrito, todo escrito. Pero también nos dicen que tenemos que ver la mayor cantidad de pacientes porque está lleno y a los del turno no les puede quedar lleno. Entonces, los pacientes quejándose afuera de que no nos apuramos y uno que tiene que dejar todo registrado para que si en algún otro lado consulta o si vuelve a consultar todo esté ahí, a nosotros al final, no sé, es complicado. Totalmente de acuerdo. Hay como una especie de... Bueno, una especie no. Hay un conflicto, literal, entre lo que los pacientes en general esperan que es rapidez de atención, ¿verdad? No hacer cola ni estar ahí tanto tiempo, no llegar, inmediatamente ser atendidos. Luego, además, tener la atención que merecen, que yo creo que todo el mundo se merece, ¿verdad? Una atención humana, cordial. ¿Estás malo de salud? ¿Qué es lo que esperas? ¿O una persona osca y apurada o alguien agradable que te anima a recuperarte, que se tome el tiempo para platicar con vos e intentar encontrarle sentido a tu enfermedad? Definitivamente lo que quieres es tener la atención de tu médico, tu doctor o tu doctora, ¿no? Y no por cinco minutos, sino por 20, si es posible. Muchas veces, además, se ocupa hasta la consulta para irte a desahogar de muchas cosas, ¿verdad? Los doctores y las doctoras son casi confidentes de muchas cosas. Y luego está la gerencia a todos los niveles, ¿verdad? Que lo que te piden es, como usted bien menciona, producción, producción, producción. Como si fuera una maquila de salud, allí venga a ver pacientes. Ah, ¿no has visto todos los pacientes que te toca? Pues entonces te viene un regaño, ¿no? Y para colmo, para colmar el asunto, ¿cómo administrativamente se maneja eso? Ya sea en papel o con una computadora, tienes que dejar todito registrado sin faltar nada. Entonces, es un monstruo. Sinceramente, en este momento, en la salud pública salvadoreña, particularmente, ser médico consultante es un servicio un tanto heroico. Y se lo digo con mucho respeto. Porque realmente es una carga de trabajo brutal, literalmente, y nunca quedas bien con todo el mundo. Es imposible. Entonces, si ahí introducimos sistemas informáticos que faciliten o que de alguna manera mejoren en lugar de que entorpezcan, definitivamente es un tema muy relevante, ¿verdad? Para la atención en la salud actual que podemos proporcionar. Esa era un poco la pretensión que se tenía con el SIS y demás. No sé hasta qué punto se está logrando. La pretensión obviamente puede ser toda muy positiva. Ya en la práctica las cosas son quizá un poquito más complicadas. Pero ese es el objetivo, ¿verdad? Que las tecnologías de alguna manera te ayuden un poco a hacer mejor tu labor y a bajar y a bajar esa presión que tienes y puedas de alguna manera desarrollarte profesionalmente en el término de la atención de la salud mucho mejor. Ojalá que así sea definitivamente. Pero bueno, vamos a aterrizar un poquito en lo que es el tema principal de la clase que es hacer un barrido un poquito general de todo lo que son la historia de las herramientas informáticas y ver cómo hemos llegado hasta el día de hoy. Pero vamos a hacerlo viendo un poquito de historia incluso. A lo mejor algunas personas dicen esto no me interesa tanto pero creo que es relevante saber cómo es posible que tengamos en nuestras manos como les digo una computadora así de chiquita haciendo cosas todopoderosas y que hace 50 años eso fuera como algo verdaderamente increíble casi de brujos. El primer concepto fundamental es el de la tecnología que no es más que una aplicación de la ciencia en general pero no solamente de la ciencia también la intuición o la experiencia que uno pueda tener a la solución de problemas concretos es una definición muy muy genérica ¿verdad? Ya si queremos aterrizarla en tecnologías de información y comunicaciones que es lo que comúnmente conocemos como informática o computación pues ya estamos hablando de herramientas que sirven específicamente para obtener para transferir para procesar para analizar para comunicar datos ¿ok? Ese es el propósito específico de las TIC así se abrevia como protagonista general de las tecnologías de información y comunicaciones están las computadoras ya sabemos que son pero no está además de mencionarlo ¿verdad? son máquinas digitales importante porque ya no hay nada analógico lo analógico y lo digital podríamos entrar en ello ¿verdad? discutir cuál es la diferencia entre un aspecto y otro de la tecnología pero en este momento ya todo es digital y lo interesante es que son programables que yo puedo cambiar su comportamiento en cualquier instante ¿sí? puedo cambiarlo antiguamente no era así lo vamos a ver dentro de un momento y lo que hacen esas computadoras es pues obtienen un montón de información la que les ingresa por sus diferentes dispositivos de entrada y salida la procesan y producen la información que uno necesita la transmite ¿ok? obviamente eso pues con lo que trabajan las computadoras es con datos y aquí es donde viene una cosa un poco abstracta ¿no? ¿cómo representamos nuestra realidad? porque las computadoras no almacenan sentimientos almacenan letras almacenan números que al final de todo pues son convertidos a cargas eléctricas o antiguamente magnéticas ¿ok? todo lo que yo quiera guardar en una computadora todo lo que yo quiera procesar en una computadora lo tengo que representar ¿sí? no puedo transformar la realidad de otra manera entonces voy a caracterizar esa realidad voy a buscar sus características sus atributos y voy a decir bueno una persona yo la voy a representar por su nombre por su altura por su género y cada uno de esos datos que me sirven para representar la realidad de una persona los voy a guardar utilizando estos catálogos ¿sí? entonces todo se maneja a partir de datos son representaciones simbólicas el otro concepto importantísimo pues es el de la red que no es más que un conjunto de equipos que están interconectados quién sabe de qué manera ¿verdad? porque redes hay muchísimas ahora mismo está de moda la fibra óptica porque es la más rápida porque la más confiable pero es frágil ¿ok? fibra óptica estamos hablando de un vidrio finísimo obviamente todos utilizamos redes celulares ¿verdad? LTE y demás conectadas inalámbricamente a antenas o en nuestras casas que tenemos redes inalámbricas wifi ¿verdad? todo eso son redes de comunicación anteriormente pues no utilizábamos redes de cable que son mucho más confiables pero obviamente mucho más caras de implementar pero el asunto es que se transmitan datos de un lado al otro básicamente y lo más divertido en este momento que aquí algunos y algunas quizá pueden conocer de qué va esto del binario pero a lo mejor otras personas no veamos si lo saben las computadoras cómo almacenan sus datos estábamos hablando que toda la realidad se transforma o se convierte a una representación ¿verdad? de letras y números pero al final esas letras y números tienen que guardarse en la computadora y las computadoras no guardan directamente las letras y los números sino que lo único que pueden manejar es energía eléctrica básicamente entonces el sistema binario es ese método que nos permite guardar energía eléctrica y representar todo a partir de la existencia de energía eléctrica que es lo que conocemos como un 1 o la inexistencia de energía eléctrica que nosotros en binario conocemos como un 0 ¿ok? todo absolutamente todo lo que está en una computadora se guarda en unos y ceros punto hay energía no hay energía en nuestra memoria RAM en los discos duros sobre todo ahora que son de estado sólido todo es unos ceros ¿ok? ¿alguna duda con eso? bien importante si alguien tiene una duda que levante la mano y lo explicamos mejor o todos ya conocen sobre el tema ¿todo bien? vaya chévere la operación más básica que podemos hacer en binario es la suma ¿ok? y aquí hay que hacer un poquito una analogía con el sistema decimal que todo el mundo conoce bueno de hecho nosotros usamos como seres humanos no se nos facilita usar el sistema decimal no siempre todas las civilizaciones humanas han usado el sistema decimal he habido algunas que han usado sistemas de docenas ¿verdad? por las falanges de los dedos pero nosotros usamos el sistema decimal porque en general tenemos 10 dedos y nos sale muy fácil contar del 1 al 10 con los 10 dedos pero en decimal sobre todo en la representación de números arábigos nosotros no tenemos un símbolo específico para el número 10 ¿verdad que no? el número 10 lo representamos con un 1 y un 0 el 0 en la posición de las unidades y el 1 en la posición de las decenas así nos han enseñado toda la vida ¿verdad? hay otras representaciones que sí tienen un código específico para el número 10 por ejemplo en hexadecimal es la letra A ¿ok? o sea que no es la única manera en binario no tenemos más que ceros y unos no hay 2 3 4 5 no hay todo es ceros y unos si yo sumo 0 más 0 afortunadamente eso es igual que en el sistema decimal 0 más 0 es 0 todo bien si yo sumo 0 y 1 no tengo energía y si tengo energía entonces ¿qué tengo? energía ¿ok? 1 0 más 1 1 todo perfecto lo complicado viene cuando yo sumo 1 y 1 porque digo 1 más 1 ¿cuánto es? 2 entonces uno esperaría poner un 2 el símbolo 2 pero no aquí pasa como en decimal se desborda si yo le sumo a 9 1 no puedo poner un símbolo solito para 10 tengo que poner un 1 en la posición a la izquierda y un 0 en la posición a la derecha bueno pues en binario es exactamente igual un 2 no se representa con un símbolo particular se representa con 1 en la posición a la izquierda y un 0 en la posición a la derecha ¿sí? como si fuera un 10 ¿de acuerdo? porque yo todos los números que quiera representar en binario solo puedo usar unos y ceros ¿ok? así funcionan todos los equipos informáticos del mundo con ceros y unos ¿alguien tiene alguna duda con eso? yo sé que es algo muy sencillo pero vale la pena de vez en cuando reflexionarlo ¿todo bien? ¿lo entendieron? ¿sí? genial muy bien vamos a hablar de los orígenes de la computación que tienen ya su rato ¿verdad? desde que los seres humanos empezaron a hacer cuentas pero vamos a hablar sobre todo obviamente no del origen de los algoritmos o de las operaciones aritméticas sino desde que en qué momento se empezaron a utilizar computadoras o algo similar ¿ok? el el registro más antiguo que tiene la humanidad de uso de equipos para producir con cálculos es el mecanismo anticitera ¿ok? esto es un en realidad ni siquiera se podría llamar una calculadora era un chunche aquí está muy viejo muy feo porque lo recuperaron de un naufragio ¿verdad? en Grecia pero digamos que ya ha recuperado por aquí hay una foto a este en realidad es una especie de reloj especializado para calcular la posición de los astros es un reloj astrológico y los griegos en realidad bueno de hecho los griegos ni siquiera utilizaban algunas cosas griegas pero también codificaban los digamos las estaciones o los digamos los astros a nivel egipcio bueno todo Grecia y Egipto estaban muy conectados pero fundamentalmente lo utilizaban para saber cuándo iban a suceder los juegos panelénicos o sea los juegos olímpicos que bueno los juegos olímpicos eran uno de los juegos panelénicos entonces le daban vueltas a la manivela esta y ya sabían en qué fecha le tocaba los juegos a tal ciudad ¿ok? ese era su principal propósito y por supuesto pues predecir dónde iba a estar el sol la luna algunos astros porque para los griegos era bien importante el tema astrológico ¿ok? para ellos era de verdad muy muy relevante sigamos incerte gracias después del mecanismo anticitera pues pasaron un gran montón de siglos ¿ok? estamos hablando que del siglo dos antes de cristo hasta el siglo diecisiete entonces uno dice ¿qué le pasó a la humanidad en todo ese tiempo? a la humanidad en general no solamente la europea ¿verdad? desde luego Europa pasó por una época terrible ¿verdad? la época medieval absolutamente desastrosa desde el punto de vista cultural ¿verdad? de retroceso total por muchos motivos ¿verdad? económicos religiosos y demás en otras partes del mundo por ejemplo en América pues las civilizaciones americanas tuvieron su desarrollo astronómico matemático pero tampoco es que dijeran bueno de repente en América pues descubrieron algo por ejemplo como un mecanismo como el de anticitera entonces definitivamente choca mucho ¿por qué? porque se detuvo todo ese progreso pero bueno la realidad a nivel histórico es así la primera calculadora realmente interesante o el primer equipo interesante que desafiaba la capacidad que de alguna manera se le había otorgado al ser humano de manera natural quienes tienen fe pues por el tema de la existencia de Dios y alguien que se planteó hacer algo una calculadora que superara las capacidades humanas pues fue Pascal ¿ok? en 1642 Pascal era un genio el tipo cuando hizo esto tenía 19 años y se hizo una calculadora que tú le apretabas unas teclas ¿verdad? con los números que quería sumar le dabas una manivela y él calculaba la suma o la resta poco después unos 30 años después Leibniz le agrega a esa máquina la capacidad de calcular ¿ok? de calcular de multiplicar de multiplicar y de dividir ¿ok? no es que fuera algo tampoco muy eficiente ¿verdad? no es como que digas tú una calculadora instantánea sino que como les digo era una tenías que darle una manivela por dentro tenían muchísimos engranajes iba haciendo los cálculos y finalmente te producía el resultado la primera digamos máquina que se podía programar ¿ok? a la que le podías meter un programa diferente cuando tú lo quisieras fue un telar un telar para hacer colchas ¿verdad? o mantas lo hizo Jacquard en el siglo XIX o sea ya estamos bien bien cerca de nuestra realidad para que vean cómo era el telar porque está bien chivo no sé cómo era el asunto es lástima que se ve muy chiquitito pero aquí se ve ¿verdad? esta tarjeta que es un cartón más que nada un cartoncillo que tenía un montón de orificios ¿verdad? y cada orificio le decía al ovillo correspondiente cuando tenía que meter la tela el hilo ¿verdad? y al final esta interpretación acaba produciéndose un tejido con flores y con un montón de cosas súper bonito ¿verdad? a partir de estos hoyitos ¿ok? esto que parece mentira que funciona pero realmente fue el primer la primera computadora programable después de a partir de ese conocimiento o de esa experiencia de Jack Ward sucede algo bien interesante Babash tiene un nombre francés pero era inglés el tipo se le ocurre teorizar nunca hizo una computadora pero sí teorizó que a partir de ese tipo de mecanismo programable se podían hacer cálculos matemáticos no solamente telas sino que también se podía calcular algoritmos y de hecho y ahí se lo estoy poniendo la primera persona primer ser humano que realmente programó algo hizo un programa y lo escribió fue una mujer que se llamaba Ada Lovelace que por su época definitivamente el tema de género pues está verdaderamente muy mal y siempre fue apacada pero ella hay que reconocerlo nosotros como informáticos siempre estudiamos que la primera programadora ser humano programador fue Ada ella a partir de la teoría que eventualmente estaba planteando Babash dijo hombre aquí se puede hacer un programa para hacer un cálculo y hizo un programita todo un personaje Ada Lovelace después de eso más o menos por la misma época se crean los primeros relés y un relé no es más que un dispositivo que deja pasar o no la energía en función de la presencia de energía en otro de sus de sus entradas para que vean cómo es un relé bueno aquí se ve desde el punto de vista físico pero este es el mecanismo ok de lo que se trata es de que si está pasando energía aquí en este este pinchito verdad haga que la energía se transforme se transmita por la bobina ok esto surgió por la invención del telégrafo si ustedes imaginan en aquel momento era la única manera de comunicarse a distancia que todavía a la radio le faltaba un buen poco entonces lo que hacían era tirar un cable verdad enorme larguísimo y intentar mandar pulsos eléctricos por ese cable como ustedes se pueden imaginar bueno pues la energía eléctrica a través de un cable sobre todo cuanto más largo es va decayendo entonces había momentos en el que al cabo de 10 kilómetros o 20 kilómetros esa energía se iba reduciendo tanto 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 que era indistinguible el pulso eléctrico ok entonces este relé se inventó para que conectando el pulso aquí a la palanquita y poniendo una fuente de energía en la bobina pudiera de nuevo volver el pulso eléctrico a un nivel detectable ok y que eso que mandaba el telégrafo que era una serie de pulsos eléctricos más cortos o más largos pues no quedara desvanecido ok estos relés que como les digo tenían como ese propósito solamente el del telégrafo luego se utilizaron para lo que son las computadoras actuales que les voy a enseñar ahora dentro de un momento uy espérame que cerre la presentación un toquecito voy 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 ok antes de antes de eso a partir de esa posibilidad de que que introdujeron los relés se hicieron algunas alguna serie de avances a nivel teórico también o sea en bull utilizando esa capacidad que se podía tener de ausencia o presencia de energía eléctrica pues inventa un álgebra que nos permite hacer las operaciones de suma resta y demás que hoy en día son la base de todos los sistemas informáticos de hecho aquí les pongo un jueguecito bien bonito que les voy a enseñar para para conocer cómo funciona el álgebra de bull ya con su aplicación práctica un relé no es más que esto este simbolito de aquí ok aquí vamos a poner una bombillita esa bombilla ahora mismo está apagada ok yo le voy a decir le voy a poner energía para que se encienda pero el relé no me va a dejar pasar la energía salvo que yo le active o le meta energía en esta parte de aquí arriba vamos a poner un botón ok imagínense que ese era el telégrafo y aquí venía un tren de pulsos llega un momento en el que el tren va muy atenuado muy atenuado muy atenuado bueno ok si yo pulso el botón él deja pasar el pulso ok en realidad en el caso del telégrafo la energía estaba al revés ok voy a quitar esto en el telégrafo las cosas funcionaban al revés tenían una fuente de energía permanentemente conectada y por aquí llegaban los pulsos y empezaban a emitir el mensaje ese relé lo que permitía era que esta energía volviera a mandar un pulso pero fuerte ok así funcionaban bueno pues a partir de estos dispositivos es que se crea el álgebra de Boole y lo que se llaman puertas lógicas que son lo que con lo que se construyen hoy en día los computadores y las puertas lógicas que sirven para eso son la puerta no que es la negación la puerta que sirve para sumar ok y la puerta que sirve para multiplicar de manera lógica le vamos a poner aquí unas unas bombillitas también para que vean y les vamos a conectar cada una muy bien voy a poner unos interruptores aquí para poder jugar estos interruptores si están apagados pues no mandan energía y si están encendidos pues si la mando estoy conectando a las entradas ok la puerta que hace la negación si no tiene energía en la entrada lo que hace es mandar energía si yo le mando energía lo que sale a la salida es cero ok uno cuando está encendido es un uno cuando está apagado es un cero en el caso de la suma acuérdense de la suma que habíamos visto en binario cero y cero cero está bien si yo enciendo cualquiera de estas la salida va a ser un uno uno más cero uno ok si hay energía más ausencia de energía significa que hay energía en el caso de la puerta and es una multiplicación tiene que haber energía en las dos entradas para que haya energía en la salida entonces no importa si yo activo una tengo que activar las dos para que se encienda el foco ok bueno pues esto que yo les acabo de contar es como están hechos todos en realidad hay otras combinaciones pero digamos que con esas tres puertas no suma or o multiplicación y and es como están desarrollados todos los circuitos integrados que componen nuestras computadoras hoy en día los procesadores son puras puertas lógicas así hechas todo ok solo que es algo súper microscópico ok pero al final de cuentas son puertas que dejan pasar o no la energía eléctrica en función de lo que tienen en sus entradas ok el primer uso desde el punto de vista del manejo de datos porque hasta ahí digamos que todo era teórico o tenía aplicaciones prácticas pero no desde el punto de vista de la producción o del almacenamiento de datos la primera vez que a alguien se le ocurre utilizar este tipo de mecanismos para guardar datos y procesarlos fue a Hollerit con el censo de los Estados Unidos que era algo súper importante que hacían cada 10 años más o menos llegaron a un problema de colapso en el censo en esa época y es que les costaba tanto tiempo procesar la información que se les llegaba a la fecha del siguiente censo entonces a este Hollerit pues se le ocurrió una idea yendo en un tren el tipo iba ahí en el tren y vio como los revisores de los boletos para no equivocarse con la persona a la que le estaban marcando el boleto para que no le dieran paja los tipos le marcaban con un perforador el boleto a los a los pasajeros en determinadas posiciones o hacían determinadas marcas para ver que el boleto era de la persona a la que se le habían dado ¿sí? entonces por ejemplo si era una persona alta lo marcaban en tal sitio si era una persona calva lo marcaban en tal sitio entonces este Hollerit se dio cuenta de ese truco y dijo puchica si esto lo hacemos a nivel del censo podemos hacer una gran tarjeta obviamente muy grande ¿verdad? pero cada uno de los datos que nosotros recogemos en el censo lo podemos ir tabulando y marcando obviamente con un perforador especial la respuesta por cada una de las personas que estamos censando bueno eso fue una revolución absoluta y ese tipo acabó fundando la IBM gracias a esa innovación que hizo de las tarjetas perforadas del censo estos relés tenían un problemita bueno tenían no tienen un problema y es que son mecánicos como vieron hay una palanquita que se mueve ¿verdad? pero eso primero no es gratis o sea desde el punto de vista de la construcción definitivamente esos relés cuestan bastante dinero porque son materiales metálicos luego además tienen un problema de consumo de energía hay energía que va pasando de un lado al otro ¿verdad? y un punto de contacto eso tiene una duración prevista y se acaban fundiendo y consumen mucha energía ¿ok? entonces los relés acaban fallando básicamente tienen un tiempo de vida muy grande se les ocurrió otra idea que bueno los gases también permiten hacer que la energía pase o no pase en función de que se supere un nivel máximo de electrones en la nube del gas ¿verdad? entonces es cuando se les ocurrió hacer un relé pero basado en un tubo de vacío o relleno de gas que es esto ¿ok? si había en función de la cantidad de electrones sublíbrides que hay por acá pues llega un momento en el que el gas se satura y deja pasar la energía ¿ok? pero esto no es más que un relé solo que hecho con un tubito de vidrio al vacío o con un gas especial y que permite de alguna manera hacer el paso ¿sí? el control del paso de energía sigamos esas puertas que yo les enseñé anteriormente o esa construcción a partir de relés de esas puertas lógicas tardó todavía un ratito más ¿ok? hasta 1924 es que se completa toda la lógica en base a puertas que pueden ser construidas con dispositivos electromagnéticos como los relés o de vacío y es Boat en 1924 es que tiene ya por fin completada todo lo que es el álgebra de Boole en dispositivos construibles ¿ok? y que pueden ser de alguna manera integrados y el primer computador teórico teórico ¿ok? todavía no todavía no estamos hablando de computadoras reales es decir una una máquina aunque fuera teórica que pudiera cuyo programa pudiera cambiar y que pudiera tener también almacenados sus datos de cálculo y que pudiera producir otros datos se lo inventó Turing no sé si han escuchado hablar de Turing todos todas ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿qué conocieron de Turing? este él era británico bueno inglés ¿verdad? entonces durante era creo que matemático también era matemático entonces este durante la primera la segunda guerra mundial eh Gran Bretaña tenía el problema que Hitler con Alemania invadiera la isla entonces siempre los ingleses veían que los alemanes tenían como siempre salían adelante con las comunicaciones o interceptaban los planes de los ingleses ¿verdad? entonces a través de eso fue que eh un comandante no me recuerdo pero británico juntó a todas las mentes brillantes para poder descifrar los mensajes es de la película Imitation Game quizá lo que me estás contando sí ajá ajá entonces eh y a través de eso fue que como inventaron una máquina para poder descifrar todos los códigos de de los de los códigos que mandaban los alemanes ¿verdad? cuando mandaban por radio y así fue que salieron los ingleses con ventaja correcto el problema que tenían los ingleses de hecho es que los alemanes estaban logrando alcanzar la isla con sus bombas entonces no podían prever dónde iban a caer los bombardeos y todos esos mensajes como tú bien dices estaban encriptados los alemanes habían inventado una máquina que se llamaba Enigma que permitía encriptar los mensajes y los ingleses de hecho habían llegado a interceptar los mensajes pero no sabían absolutamente nada de lo que decían y entre esos mensajes obviamente había muchas órdenes en general pero particularmente la que más les interesaba en la que te digo la posición en la que iba a caer el siguiente bombardeo Turing entre otras mentes brillantes como bien has dicho pues inventó la máquina ¿verdad? la máquina real ya no es una máquina teórica su hecho mayor es la máquina teórica aunque parezca mentira pero él para los ingleses efectivamente inventó la máquina que logró descifrar el código que iba cambiando de la máquina Enigma para poder desencriptar los mensajes y predecir dónde iban a caer la lástima para Turing es que cayó en desgracia por dos motivos primero porque a él le sentó muy mal que que el mando inglés no evitara todos los bombardeos sino que seleccionaran al azar quiénes se salvaban y quiénes no porque si no los alemanes se iban a dar cuenta de que les habían desencriptado los mensajes ¿verdad? eso salía en la película bien y es cierto pero el problema de Turing lamentablemente para él y para todo el mundo es que en aquella época los ingleses no toleraban la homosexualidad y él era homosexual entonces fue condenado por ese hecho y le castraron químicamente eso a él lo destrozó intelectual mentalmente y se suicidó de hecho bueno todos ustedes han visto que las computadoras y los teléfonos de Apple tienen un símbolo de una manzana mordida ¿verdad? eso es bien conocido esa manzana mordida es en honor a Turing es que él se suicidó mordiendo una manzana llena de cianuro entonces el símbolo de Apple es en honor a él es muy importante para nosotros de hecho pero es su máquina teórica la que de alguna manera fue más importante que la máquina que descifraba los mensajes encriptados de Nigma muy bien vamos a hablar de las generaciones de computadores rapidito para que no se nos haga muy tarde la primera generación de computadoras estaba basada en relés los relés esos mecánicos que vimos hace un momento y en tubos de vacío los primeros que de alguna manera funcionaron hicieron puertas lógicas fueron los circuitos de computadores de Nakashima y de Shannon ¿ok? en esta época todavía era antes de la primera guerra mundial de la segunda guerra mundial perdón por supuesto todo en estos momentos todavía no había mucha influencia desde el punto de vista del ambiente bélico ¿verdad? el primer computador propiamente dicho basado en relés es el SUS Z3 en 1941 estos eran computadoras verdaderamente monstruosas y poco prácticas ¿ok? para que ustedes se puedan hacer una idea el Z3 podía hacer máximo máximo cuatro sumas por segundo y si querías que multiplicara que lo podía lo podía hacer tardaba como cinco segundos ¿ok? o sea eran computadoras que servían para hacer algunos cálculos pero al suave ¿verdad? no de inmediato básicamente para cálculos balísticos ¿ok? o sea yo quiero poner una bomba en tal lugar porque esta gente lamentablemente estaba en un ambiente de guerra ya entonces lo que querían era calcular con precisión cuál era el grado de inclinación y la altura a la que tenían que poner el cañón y ya para eso servían este tipo de computadoras luego teóricamente pues llegó von Neumann a inventar la arquitectura de los computadores como los conocemos hoy en día se los voy a enseñar parece mentira es algo súper sencillo pero en realidad hasta que este señor lo puso por escrito cada quien inventaba el agua tibia básicamente todas las computadoras se trabajan de la misma manera tienen una serie de unidades de entrada y salida una especie de calculadora que suma resta multiplica divide mueve que es esta unidad aritmeticológica este simbolito de aquí luego la propia CPU lo que es el procesador central de la computadora pues tiene una serie de registros donde mueve los datos con los que está trabajando y hay una memoria principal en la cual pues a través de la unidad de control vienen los datos con los que yo necesito para trabajar y donde se guardan los datos que yo ya terminé de usar este esquema es el que siguen hoy en día todos los equipos informáticos pero fue hasta 1945 hasta que von Neumann lo teoriza que realmente se logra empezar a aplicar ahora esto fue en teoría desde el punto de vista práctico todavía todavía no la primera computadora no estaba basada en esa arquitectura el primer computador que no usaba relés y que ya tenía una capacidad de cálculo un poquito mejor fue el ENIAC algunos datos simpáticos del ENIAC es que seguía siendo un monstruo total estaba más o menos cerca de Filadelfia y pesaba 30 toneladas esa computadora ok o sea no es que estamos hablando de la computadora que tengo yo ahora en el escritorio tenía 18.000 tubos de vacío era un monstruo ok y de hecho cada vez que la encendían la gente en Filadelfia sabía que estaban con la computadora encendida porque la luz se ponía más más suave de tanta tanta energía que consumía ese chunche que se les bajaba la la energía eléctrica en Filadelfia y bueno pero eso sí esta computadora ya estamos hablando de otro pisto ¿verdad? hacía 5.000 cálculos básicos por segundo ya no estamos hablando de 3 a 4 sino de 5.000 de nuevo el propósito de esta computadora tristemente era puro 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 militar calcular trayectorias y lamentablemente se utilizó para todos los cálculos teóricos sobre las bombas atómicas ok sobre todo la bomba de hidrógeno pero bueno esa es la realidad poco después se inventa el transistor electrónico o sea los tubos de vacío los relés tenían problemas de consumo eléctrico muy grandes como les acabo de contar y también de producción de calor entonces en los laboratorios se inventa ese mismo tipo de dispositivo que permita dejar pasar a voluntad la energía eléctrica pero que esté dentro de un mismo sustrato que no tengas que construirlo así como como algo como una bombillita o como el relé ese es el transistor electrónico ok y se inventa en ese momento la primera computadora que si tiene la arquitectura von Neumann es de 1949 ¿cuál es la importancia de esto? yo les he dicho que Turing fue el primero que inventó la computadora teórica programable ok que pudiera tener un programa dentro de sí misma y que a voluntad yo lo pudiera cambiar el programa la computadora ENIAC cuando le querían cambiar el programa llegaba a un men con un carretillo sacaba un pedazo de la computadora y le ponía otro ok o sea la programación no estaba en la computadora tú la programabas quitándole partes y poniéndole partes físicas la primera computadora que si se puede programar real fue la ENIAC ok esa es la primera que podía realmente programar eh ya era pues más o menos de la misma capacidad que la ENIAC pero por supuesto muchísimo más flexible ok ahora pasamos a la segunda generación ya una vez que se inventó el transistor definitivamente había que aprovechar esa invención ok esta fue la época estamos hablando de la década de los 50 hasta mediados de los años 60 fue la época dorada de IBM como les contaba antes la IBM se funda a partir de la de la empresa que fundó Hollerith y había otras empresas más no IBM no era la única protagonista de todo este escenario verdad pero las otras eran tan chiquitas que la llamaban los siete nanitos ahora esos siete nanitos han tenido una duración en la vida bastante grande verdad por ejemplo seguro que hay marcas que ustedes todavía le suenan Honeywell General Electric verdad NCR o sea son marcas que de alguna manera tuvieron su desarrollo todavía algunas otras que son muy conocidas hoy en día no habían nacido ahora eso sí eran computadoras decimales todavía guardaban las cosas no en binario puro eran computadoras analógicas todavía no estaban guardando las cosas en ceros y unos sino en grados de energía que en función del grado pues significaba un cero un uno un dos un tres un cuatro las memorias eran muy pequeñas y consumían bastante energía ok a largo plazo utilizaban cinta magnética que es algo que ustedes han visto verdad en algún momento como son las cintas las cintas de video antiguas las cintas de cassette la memoria de núcleos de ferrita es bastante chistosa para que ustedes la vean como es son pequeños imanes son toroides de imán son como aritos de imanes y tienen estas espiras de ferrita o estos estos circulitos toroides cuando la energía los atraviesa de una manera se quedan imantados en una posición y cuando la energía los atraviesa de otra manera se quedan imantados en la otra posición entonces desde un punto de vista físico magnético podías guardar un cero o un uno en función de cómo estaba el campo magnético en ese momento en la espira de ferrita ok esto por supuesto no servía para guardar datos a largo plazo porque tenía que haber energía todo el rato ok en el momento que tú le quitas la energía a este circuito de imanes todo vuelve a cero por decirlo así ok pero esto servía para guardar información en lo que ahora conocemos como RAM ok que es la memoria que estamos usando mientras trabajamos mientras la computadora está encendida esta era la RAM de esos años imagínense eran las memorias de eran como lavadoras para que se hagan una idea del tamaño de las memorias RAM de esas computadoras de sus épocas ok pero fueron muy importantes de hecho el símbolo de los informáticos informáticas es una espira de ferrita a ver que cierre aquí y sigamos con la presentación las cintas magnéticas pues no tienen mucho chiste porque todos la saben que son todavía el uso en aquella época o sea tener una computadora de este de este volumen y de realmente estaba solo al acceso de los servicios militares de algunos países para investigación en algunas universidades ricas de los Estados Unidos y a nivel corporativo de las grandes empresas de aquella época o sea que todavía eso estaba como muy lejos para llegar a donde estamos ahorita ahora después ya viene la tercera generación que es a partir de los años 60 del año 65 tiene como como origen los avances que hubo al final de los años 50 el circuito integrado de cómo se integran cómo se crean esos transistores en una sola plaquita de manera impresa como si fuera una fotografía esto se inventa por este señor no es en silicio de hecho esto comienza en un lugar en California que es conocido como Silicon Valley todo el mundo habrá escuchado hablar de Silicon Valley de hecho lamentablemente cuando los periodistas hablan de Silicon Valley lo intentan traducir muchas veces lo dicen el valle de la silicona pero pero es que traducen mal Silicon Silicon es silicio y lo llaman silicona eso me da chiste siempre pero el punto es que los transistores al final salen mucho más económico más pequeño de imprimir si lo haces todos en la misma placa obviamente no son impresiones normales como que es una impresora ¿verdad? sino que son procesos de revelado con una serie de componentes químicos específicos ¿ok? lo importante lo relevante de todo este rollo es que los transistores se fueron haciendo cada vez más pequeños más pequeños y eso ha seguido hasta hoy en día ¿ok? entonces la capacidad de cálculo que se iba teniendo poco a poco era mayor y mayor consumiendo la misma energía ¿ok? esto tuvo una consecuencia muy importante y es que cada vez las computadoras empezaron a ser más baratas más asequibles ¿sí? todavía estábamos un poco lejos de las computadoras para que cualquier ser humano ahí la utilizara pero definitivamente ya empezaron a usarse de una manera mucho más amplia ¿verdad? aparecen otras empresas que hoy son muy conocidas como DEC o HP y bueno aunque el target todavía era o sea el objetivo definitivamente era meterle este tipo de computadoras a las grandes corporaciones a las universidades de hecho yo soy viejo ya cada vez que digo esto me da un poco pena porque yo empecé a estudiar en la universidad en el año 93 y las computadoras que tenían ahí la primera computadora que yo vi en ese año era una de estas una VAC y para mí era entrar en la sala de la NASA así se lo digo con toda honestidad porque obviamente solo los de primero no teníamos derecho a hacer nada con esa computadora solo los de último grado pero para nosotros por lo menos podíamos entrar y aguachar ahí un rato y tenían la computadora era un monstruo también grande una habitación ahí con un cristal y un montón de terminales no que fuera una computadora por cada puesto sino que todo el mundo trabajaba sobre la misma computadora solo que había muchos teclados y muchas pantallitas y se trabajaba así tú le mandabas el programa y él te lo calculaba y tú recibías el resultado una cosa en aquel momento increíble pero de nuevo como les digo todo eso todavía no era para el consumidor final y como les comento eso tardó todavía mucho tiempo hasta los años 90 definitivamente como les digo yo llegué a verlo luego ya el año siguiente ya la universidad había comprado computadoras personales pero muy rudimentarias la cuarta generación se dio gracias a eso a partir de esa miniaturización progresiva y es que hay una ley empírica no es una ley digamos matemática y es que cada dos años la capacidad de cómputo la capacidad de minimizar o de hacer más pequeño o multiplicar la cantidad de transistores que yo puedo meter por centímetro cuadrado de silicio se duplica cada dos años y vas viendo cifras verdaderamente impresionantes por ejemplo aquí vemos que hay una creciencia un crecimiento claramente geométrico en este momento estamos hablando que los procesadores están teniendo 50 50.000 millones de transistores en un centímetro cuadrado es algo absurdo ¿verdad? astral desde que estamos hablando que en 1970 los primeros chips de Intel tenían mil de mil a 50.000 millones en 30 no en 50 años es una cosa bárbara o sea ahora mismo nosotros podemos tener una supercomputadora en la mano gracias a eso ¿sí? definitivamente y siguen y siguen mejorando y mejorando y mejorando eso no para increíble como es posible que se siga logrando ok como les decía pues eso era muy caro definitivamente tener una computadora era muy alto en los años 70 nadie la podía tener pero en los 90 ya realmente tener una computadora era medio accesible yo veía las computadoras que se vendían en los periódicos ahí y obviamente las veía así como yo quiero una computadora porque obviamente quería estudiar informática pero realmente yo me la pude comprar hasta el año 96 me costó ni el descuento tuve que trabajar un montón para poder comprarme la compu pero bueno al final de cuentas acabamos teniendo a mediados de los 90 ya a inicios de los años 2000 lo que son computadoras personales típicas de hoy en día laptops videoconsolas hasta los smartphones de hoy en día muy bien otra cosa que tenemos que hablar es de las redes de datos porque no todos son computadoras hoy ya las computadoras en que estén conectadas no tienen ningún sentido desde el telégrafo que se inventó en 1838 que fue el primer medio de comunicación a larga distancia hasta el espectro ensanchado de Hedy Lamarr Hedy Lamarr era una actriz ok y es más conocida por sus películas pero ella fue la que inventó el que actualmente conocemos como wifi ok la primera patente sobre una red inalámbrica es de Hedy Lamarr y lamentablemente no aparece ella en la patente aparece el nombre de su esposo por la historia machista de siempre pero ella fue la que se lo inventó y obviamente no tenía una aplicación digamos civil era una red inalámbrica para poder activar a distancia los torpedos de los submarinos ok de una manera encriptada para que no pudieran anular esa orden de activación pero se le debe a esta señora en plena guerra mundial en plena segunda guerra mundial en los años 60 ya se inventa lo que se conoce como packet switching que es simplemente agrupar los datos en una serie de paquetes para poderlos transmitir por una red la primera red de precursora de internet que es de 1969 que se llamaba ARPANET allí en ARPANET pues se participaron sobre todo universidades ok la universidad de california en los ángeles la UCLA Stanford Santa Bárbara y Utah fueron las primeras las primeras universidades que fueron conectadas tenía una capacidad verdaderamente modesta verdad 50 kilobits por segundo o sea comparado con nuestras redes de hoy en día que son de megabit por segundo esto era como lentísimo pero a partir de ahí fue que empezaron a conectarse el protocolo que hoy en día se utiliza para comunicarse que es Ethernet se inventa en 1973 y en 1974 aparece la otra parte del protocolo que es TCP y es la primera vez que aparece el término internet ok en ese momento ya empezó la explosión de la conexión a esa red primigenia que era ARPANET por medio de este protocolo de Ethernet y de TCP la primera Ethernet de 10 megabits aparece en 1980 la World Wide Web que es la publicación de contenidos apoyándose en todos estos medios de comunicación nuevos se la inventa Berners-Lee en 1990 y el Wi-Fi como lo conocemos hoy en día que es de 1997 y hablemos de dispositivos móviles porque hoy la verdad es que hablar de tecnologías de computación sin hablar de dispositivos móviles es muy injusto el primer celular es de Motorola de 1973 la verdad es que no podíamos decir que fuera algo verdaderamente portable un celular en esta época pesaba dos kilos o sea como cuatro libras y media más o menos no era un ladrillo no era un celular pero el hecho es que se comunicaba ¿verdad? hacía llamadas el primer celular comercial realmente pues se lanzó o con una red digamos que todos saben que las redes han sido 2G 3G ¿verdad? ahora LT 4G ahora la 5G y no sé qué la 1G se hizo en Japón en en 1979 y el primer celular que realmente se vendió al público siempre de Motorola era el Dynatac 8000 este obviamente ya no pesaba cuatro libras cuatro libras y media pero todavía era algo aparatoso era de dos libras ¿ok? la carga a tope a tope a tope a tope de carga lo más que aguantaba era diez horas ¿ok? bueno no 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 es que aguantaba diez horas aguantaba nada un par pero tardaba diez horas en cargarse y lo más que se podía hablar una vez cargado eran 30 minutos ¿ok? pero claro esto estábamos hablando de algo que verdaderamente estaba al alcance de gente muy rica ¿verdad? un celular de estos de Motorola costaba casi 4000 dólares en aquella época o sea que hoy prácticamente comprarse un celular de estos es como como que nos costara hoy en día 10.000 dólares más o menos eso es lo que costaba un celular de dos libras tremendo la red 2G pues se inventa un poco después la diferencia con la red 1G la red 1G solo permite llamadas nada más ¿ok? la red 2G ya permite mandar mensajes de texto ¿sí? SMS y tiene una tasa de transferencia de datos pues muy modesta pero ya por lo menos permite mandar datos aparte de hacer llamadas es de 1991 otra gran innovación fundamental hoy en día es que se inventan las baterías que hoy utilizan nuestros celulares ¿verdad? aunque hasta fue dentro de pasando bastante tiempo que realmente se pudo hacer industrial el uso del ion litio como para poder tener baterías que almacenaran carga suficiente para sostener nuestros dispositivos móviles y que también no tardaran mucho en cargarse ¿verdad? la red 3G es del año 2001 en este caso ya la red permite tener una tasa de transferencia de hasta 8 megas y eso da la posibilidad de que no solamente se sigan mandando SMS sino que ya podamos navegar y mandar otro tipo de mensajes ¿ok? es la época de la flor de Blackberry ¿ok? cuando se empezaron se podían mandar correos electrónicos eso era paloma o sea una cosa brutal en los años 2000 de hecho Blackberry como les digo fue la marca de celulares que aprovechó ese boom tener un Blackberry en aquella época era todo un símbolo de poder económico ¿verdad? y de capacidad y eso de hecho duró bastante porque yo me acuerdo que en la primera gestión donde yo trabajé en el año 2010 en el Ministerio de Salud tenía celular Blackberry la ministra los viceministros el gerente y otro par más la jefa Wazy y la jefa de recursos humanos me parece algo así 5 y claro pues era la gran cosa ¿verdad? porque se mandaba BB message y claro todo el mundo flipando con los Blackberries pero eran carísimos solamente podía el Ministerio solo podía agarrar eso ¿verdad? estamos hablando del año ya 2010 imagínense hasta entonces Android se crea más o menos por esa época y es desde luego el sistema operativo omnipresente o casi y ahora vamos a ver en qué cantidad iOS llega un poco después en el 2007 como Apple tiene sus tácticas de mercado y sus estrategias bastante buenas pues definitivamente lograron conquistar mucho del mercado celular durante ese tiempo y bueno pues las redes 4G que son las que utilizamos ahora 4.5G y casi ya la de 5G empezó en el 2008 y aquí estamos hablando que no solamente es internet lo que tenemos sino que podemos hacer streaming o sea que podemos estar viendo en vivo y en directo eventos transmitidos ¿verdad? 15 megabits por segundo y las 5G pues que son las que están ahora mismo implementándose que ya permite hacer no solo un streaming básico sino ya transmitir video en alta definición ¿ok? estamos hablando de redes inalámbricas que permiten transmitir hasta un gigabyte por segundo muy bien para que vean más o menos cómo está la cosa esto es un cálculo que yo mantengo actualizados en general y es que en este momento el mercado de los celulares está en 85% de Android y el 15% de iOS ¿ok? podemos ver el ocaso de BlackBerry que prácticamente en el año 2016 se quedó todo absolutamente ya anulado ¿verdad? tomaron muy malas decisiones estratégicas sobre todo el hecho de que no no hubiera una Play Store básicamente eso fue lo que los hundió del todo ¿sí? el hecho de que todas las aplicaciones la gran mayoría de aplicaciones fueran gratuitas fue el gran éxito de Android Android no es una cuestión solo que sea gratuita sino que es libre entonces mucha gente pudo desarrollar iPhone y iOS pues obviamente tiene otro esquema de negocio que también funciona pero bueno no tiene el mismo nivel de extensión yo desde luego soy usuario de Android desde hace bastante ok vamos a hablar de arquitecturas en general rapidito ya son casi las 12 en los años 70 como les contaba pues todo eran mainframes ¿verdad? ordenadores super grandes y la gente se conectaba vía terminal ya a partir de los 80 pues empezaron a haber aplicaciones trabajando ya en computadoras como tales con algunas conexiones de red ¿verdad? entre sí a partir de los 90 hasta los años 2000 es que se pone de moda los sistemas web como todos los que conocemos hoy en día prácticamente ya no hay sistema que esté instalado en la propia computadora sino que los sistemas están instalados en un servidor y yo lo que hago es usar una página web para entrar en ese sistema ok eso es a partir de los años 2000 y bueno a partir del 2010 pues ya todo todo comienza a ser basado en internet ya no solo en una red local sino que puedas acceder de cualquier lugar del mundo al sistema y desde hace poquitos años pues ya todo lo que es el cloud de eso vamos a hablar la próxima semana con mucho más detenimiento de qué es cloud y qué tipo de cloud hay es algo un poco sofisticado pero que es muy importante porque hoy en día muchos de los sistemas para tecnologías de salud se ofrecen en el cloud y entonces es fácil que les puedan dar paja yo les voy a explicar bien qué es el cloud y cómo funciona y todo eso ok a partir del 2015 muy bien ahora hablemos rapidito de las TICs en salud porque hemos hablado de las TICs en general pero cómo fueron evolucionando las TICs aplicadas a la salud específicamente muy breve la primera el primer invento informático que se aplicó a la salud fue una aplicación que hizo un señor que se llamaba Ledley para hacer cálculos de mordida en prótesis dentales ok su esposa trabajaba con algunas computadoras y trabajaba de hecho para el tema del censo y a este señor se le ocurrió utilizar eso para guardar el tema de las mordidas en el servicio militar norteamericano el Medline que es algo que todos conocemos de alguna manera como una fuente de datos una base de datos de consulta se inventa en 1964 las primeras aplicaciones para registro médico electrónico se inventan en los años 60 el COSTAR es el primer de hecho el primer registro médico electrónico el primer expediente clínico electrónico se hizo en una universidad en Massachusetts para el hospital de la propia universidad el hospital general de Massachusetts ok y también hubo otras aplicaciones como el HELP que es una herramienta para hacer evaluación de diagnóstico médico y Eclipse que es un sistema para la gestión de órdenes de laboratorio y demás en los años 70 por supuesto esto se puede hacer computacionalmente en lugares muy ricos solamente en estas universidades que tenían esos dispositivos la primera aplicación para epidemiología pues obviamente el CDC que es el referente digamos en estos avances fue una aplicación que se llamaba Sócrates y que les les permitía hacer cálculos epidemiológicos el primer registro desde el punto de vista de base de datos de expediente clínico electrónico se llama Master Patient Index y se hizo en 1980 más o menos quiero ver el HL7 que es protocolos de intercomunicación entre sistemas de salud sobre todo expedientes clínicos electrónicos se hizo en 1987 y sigue vigente en este momento en este momento de hecho en Centroamérica se está viendo cómo se crea el capítulo de HL7 que son estándares de intercomunicación para que tu ministerio puedas mandarle un expediente clínico electrónico al seguro social cada uno tiene su aplicación no están usando la misma entonces cómo se ponen de acuerdo para mandar todos esos datos pues se hace en base en unas estadounidenses que son de HL7 el CIE10 que es de 1994 y ahorita que acaban de sacar el CIE11 HIPAA que es una regulación de control de cómo se transmite la información médica sobre todo por temas de cómo manejaba de alegremente por decirlo de manera bonita los seguros norteamericanos la información de los pacientes sobre todo para eludir el pago de los seguros y se crea esta legislación y el PubMed que es del 1997 y bueno la aplicación de tecnologías de internet de las cosas que ya lo vamos a ver también bastante en detalle aplicación médica pues que se crea en los años 2000 ok en salud pues al final de cuentas podemos clasificar las aplicaciones en digamos tres grandes grupos gestión de bases de datos y ahí estamos hablando de ciencias de datos por ejemplo análisis epidemiológico consultas de base de datos científicas el análisis de determinación social de la salud que se hace con las fichas familiares por ejemplo los expedientes clínicos electrónicos todo eso están basados en guardar datos y analizarlos ok y el segundo grupo que es la informática biomédica que por supuesto tiene una expansión muy grande ahí estamos hablando de procesamiento hola no que escuché un micro por ahí estamos hablando de procesamiento y presentación de datos médicos ok imaginología estamos hablando de señales de imaginología también estamos hablando de inteligencia artificial lo mencionaba el doctor Bertalan sobre la aplicación para la salud pública para captar de una masa de datos brutal rasgos comunes y tomar decisiones se necesita inteligencia artificial y sea aplicada a las bases de datos y eso se puede considerar también parte de la informática biomédica la neuroinformática que es la aplicación hacia el mapeo neural de cómo funciona nuestro cerebro y la simulación y la genómica que también lo mencionaba el doctor Mesco que es el análisis del genoma humano y de cómo se puede aplicar diferentes tratamientos personalizados en función de cómo responde el genoma de cada quien y por último la ingeniería informática médica en la ingeniería informática médica podemos decir que se encuentra la robótica médica todos saben que ahora mismo hay robots que permiten que los cirujanos puedan operar de manera remota súper impresionante este tipo de dispositivos y la telesalud en general la telesalud que estamos hablando pues de lo que estamos haciendo ahora mismo telesalud abarca desde lo que es la formación desde el punto de vista remoto a lo que es una atención sanitaria una consulta remota eso se engloba en ingeniería informática médica estos son los tres grandes grupos de las tecnologías de información y comunicaciones para la salud y aquí terminamos con el contenido general de la clase de hoy pero hay algo que yo les quiero comentar sobre la actividad que está prevista dentro de esta semana ok bueno de esta y de las próximas semanas vamos a comentarles dos cosillas muy bien en el en el Moodle la clase de la semana de hoy está ya publicada la tarea que es una tarea muy sencilla en realidad verdad es una actividad pequeña se trata de hacer una pequeñita investigación algo bien sencillo una presentación sobre un tema aquí yo yo he clasificado a todos ustedes verdad en grupos de dos personas hay algunas personas que ya no están que han han puesto retiro de la asignatura en el caso de que usted esté con una persona que ya no esté verdad mi sugerencia es que haga el trabajo de manera independiente porque suele ser más difícil coordinarse yo lo hablaba con Ángelette que es más difícil ponerse de acuerdo con otras dos personas a hacerlo uno solo porque es una tarea súper pequeña en realidad ok entonces se trata de hacer una pequeña investigación de qué es lo que hay o cuáles son las novedades en estos temas el tema que le toque a cada uno si es posible yo les solicito porque es algo que nos nos piden de la universidad y me parece bastante bueno la universidad tiene una base de datos de bibliográfica de acceso a revistas y demás impresionante realmente muy buena de informática no lamentablemente no tiene muchas revistas de informática he dicho lo que yo quería pero bueno pero por lo menos de medicina tiene todo no le falta ni una sola revista de medicina entonces hacer una pequeña búsqueda sobre todo en inglés obviamente en los recursos de la UES aquí está el acceso tienen el enlace y hacer una pequeña presentación ok que no dure más de 10-15 minutos hablados lo ideal sería que pudiéramos hacer la presentación aquí en clase pero es que son muchas personas ustedes entonces en este caso yo le ruego que por favor que graben un video de cada de la presentación en el video tienen que participar las dos personas por favor no vayamos a hacer un trabajo que solo lo haga una persona porque no es justo verdad que las dos personas intenten investigar cosas ponerse de acuerdo para hacer la presentación 10 diapositivas máximo y hacer una presentación de 10-15 minutos grabada y no importa cómo me la comparten si en YouTube en Drive no sé qué yo me hago yo me encargo de ponerlas todas en el mismo sitio y aquí aquí donde está el tema voy a ir convirtiendo estos textos que son ahora mismo textos planos en enlaces a los videos para que todos y todas podamos verlos porque son chivos verdad las investigaciones que ustedes hagan ya van a ver que están bien chivas y de la presentación propiamente dicho que les sirva de guía a la hora de hacer el video pues una exportación en PDF ok no importa con qué la hacen el año pasado estábamos usando Google Google Docs para hacer las presentaciones pero si no les gusta Google Docs o otra cosa y quieren usar PowerPoint no importa ok lo que sí es importante es que lo graben en PDF para que nadie tenga problemas a la hora de abrirlo y demás y lo mandan pero aquí sí es algo bien relevante la nota de la tarea es equivalente a la participación práctica de esta semana de la próxima y de la otra ok vale por tres si pues los foros de estas semanas son voluntarios son por si uno quiere plantear algo o lo que sea y con eso ya tenemos la nota de esas tres semanas de ahí la entrega se abre el sábado 10 pero se cierra el día 16 ok hay bastante tiempo para hacerla estamos a día 3 o sea que digamos que se tiene esta semana y la otra para hacer la tarea todavía hay otra semana extra hasta el parcial pero eso sí si se entrega entre el 16 y el 23 es un punto menos de nota ok porque está prevista para estas dos semanas para que haya tiempo para estudiar en el parcial que es muy fácil pero también hay que repasar un poco las presentaciones y eso y ya está eso sería todo ahora eso sí quiero contarles que las notas están públicas ok yo voy apuntando todas las notas de las personas aquí en la introducción en la pestaña de introducción pueden ver que hay un enlace que se llama calificaciones ok y cuando hablen el enlace de calificaciones van a ver este archivo se llama calificaciones yo voy anotando absolutamente todo transparentemente sábado a sábado la participación de cada quien las notas que van sacando y todo por si ustedes quieren consultarlo en cualquier momento si alguien tiene problemas con que su nota se vea expuesta a sus compañeros o compañeras me lo dice lo quito de la lista y yo lo mantengo en una lista privada no tengo inconveniente en eso pero a mí sí me gusta mucho que todo el mundo sepa que nota tiene ya en cualquier momento si o si no después es un misterio y uno anda todo inquieto que si la va a pasar o no la va a pasar aunque toda la asignatura está muy fácil se pasa con buena nota entonces aquí van todas las notas ok permítame un segundito no sé si alguien tiene alguna duda alguna pregunta alguna pregunta ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?